de la provincia. Quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación, como siempre, y también de la concejala de Cultura, a Maripaz Couto, al director de la térmica, Javier López, a María Moreno y Laura Ríos, que también son protagonistas y que participen de la térmica Vilas, que presentamos en el día de hoy. Así que yo le recordaba al director de la térmica, el día 4 de abril, que presentamos el evento en Cerveza Victoria, en la fábrica de Cerveza Victoria, que me hicieran por una vez caso, que sacarán la programación de la térmica al resto de la provincia, porque aunque tenemos a tiro de piedra todo lo que hace la Diputación Provincial de Málaga en la Malaguetas, en el centro cultural, en la térmica, porque Málaga es aquí, y un centro cultural importante, nuestra programación cultural, pero había que expandirse por el resto de la provincia, y bueno, pues al final pues se ha conseguido, se ha conseguido, y lo que es la térmica se desplaza a localidades desde el resto de la provincia, y va a suponer un evento donde vamos a poder disfrutar de la música, de talleres, de diseño, de cultura, en definitiva, de muchísimas actividades que ahora vamos a explicar. Yo sé que eso supone un trabajo extra para todo el equipo, es muy complicado la logística, personal, etcétera, etcétera, pero después de los resultados que hemos tenido en las dos primeras celebraciones ya, que se han tenido en dos municipios de la provincia, ha merecido la pena. Así que para este año se cerraron, como sabéis, cuatro paradas de estas giras de la térmica, y ahora superamos ese ecuador, y afrontamos la tercera parada aquí en el municipio del Rincón de la Victoria. La primera, para recordaros, fue el 13 de abril, en Torremolinos, y fue en los jardines del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. Se llenó toda la jornada de público, fue un éxito, y pasaron más de cinco mil personas por esa cita. El 11 de mayo también plantamos nuestra bandera en el patio de caballos de la Plaza de Toros de Antequera, donde también se vivió una tarde inolvidable. Y este sábado, así que ir apuntando a la agenda, que es de obligado cumplimiento acudir a este evento, porque es obligado cumplimiento ser feliz y divertirse, y por eso os vais a ser felices y os vais a divertir con todas las familias si acudís a este evento. 15 de junio, en el espacio de Huerta Julián, un sitio también muy acogedor, muy fresco, muchas arboledas, grandes avenidas, grandes espacios. Así que la térmica recala el 15 de junio, Rincón de la Victoria, en Huerta Julián. Y lo hacemos en horario de tarde-noche, para evitar la franja de mayor calor, porque hablamos de ocho horas ininterrumpidas de actividades gratuitas, en las que hemos ampliado la oferta didáctica y de exposición. Habrá una veintena de puestos en el mercado de diseño, cinco talleres formativos para adultos y familias, demostraciones de experimentos, ofertas gastronómicas, servicios de bebidas y, sobre todo, música, música en directo para escuchar y para bailar. Estamos hablando de un lugar de encuentro para nuestros vecinos, para los visitantes y todo el que quiera acercarse a nuestro municipio, a pesar de una velada llena de contenido, es un espacio acogedor, envidiable, inmejorable, con un ambiente muy especial y, por eso, os reitero la invitación. Y atentos de que estamos pensando siempre en todo, que no haya una excusa para no agudir a la térmica. Como queremos que la gente no tenga que elegir y tenga toda la oferta que le gusta para el fin de semana en este evento, como nos empeñamos siempre en la térmica, pues, este sábado estamos trabajando para poder emitir también el primer partido de la Eurocopa, donde juega España con Croacia, como sabéis, a las 18 horas. Así que, el que no quiera perderse el fútbol, pues, puede compaginar allí, ahora en las pantallas, para ver resultados, para ver cómo va, transcurre el partido y no tener una excusa para no venir a Vilas, rincón de la victoria. Así que, habrá oferta para todos. Todo esto ya merece la pena vivirlo, pero, especialmente, hay que indicar que esa noche, a las 10, se subirá al escenario del Auditorio Soleá Morente, para ofrecer un concierto de más de una hora, en que, además de sus éxitos, podremos también escuchar algunos adelantos de su nuevo trabajo. Todos conocéis a Soleá Morente, hija del famoso cantador granadino Enrique Morente. Ha llevado una vida profesional alejada de su hermana, Estrella Morente. Ha demostrado con crece su gran creatividad en sus discos, en los que ha sido capaz de fusionar multitud de estilos diferentes, como música electrónica con rock, pop, rumba y, por supuesto, el flamenco. Sirva de ejemplo que, con su anterior álbum, Aurora y Enrique, ofreció un tour con más de 40 actuaciones por todo el país. Ahora está inmersa en una extensa gira, mientras prepara las canciones que darán vida a su próximo trabajo. Pero que, aunque Soleá es la estrella, la oferta musical es mayor y ahora el director de la térmica va a profundizar un poquito más sobre esa oferta musical. No quiero extenderme mucho más, pero quiero reiterar mi satisfacción por este nuevo evento que sale de la Diputación de Málaga y que permite al rincón de la victoria vivir la cultura en mayúsculas. Porque en este mes de junio, y gracias a Diputación, a su obra de cultura, a la térmica y a Culturama, viviremos tres grandes citas. El sábado, como ya he indicado, el más esperado, la térmica Vilas. Y el viernes 21 de junio, el espectáculo 361 grados. Y el concierto de bandas sonoras de cine y series de televisión con la Orquesta Sinfónica de Málaga. También apuntad en vuestra agenda, que no lo podéis perder. Eso lo contaremos con más detalle otro día. Solo me queda recordar y reiterar que este sábado las puertas estarán abiertas desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Que todo el que quiera podrá apuntarse en diversos talleres, comprar piezas de diseño, collas de autor, artesanía y mucho más en el mercado que va a haber en el evento. Que podrán disfrutar de la música en directa y pasar una fantástica velada con amigos y familia. Así que hay que apuntar, lo reitero, quiero ser pesado. En esa agenda, sábado 15 de junio, llegue la térmica a nuestro pueblo y dejar la tarde libre para participar de esta magnífica propuesta y programación que, como siempre digo, es gratuita. Como hemos comprobado en las ediciones anteriores, el mercado y los talleres suelen ser un punto muy atractivo para el público. Así que ahora voy a pasar la palabra a María Moreno, de Prodipec, que se encarga de esa actividad y de distinto moral colectivo que se hace en la actividad. Y luego Laura Ríos, que tiene un puesto de joyería y también explica en qué consiste ese evento y qué puede aportar al público asistente. Así que muchísimas gracias a todos. Y María, tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias tanto a Javier como a Francisco por la oportunidad de estar dentro de este proyecto. Un proyecto que, como decía, es un proyecto enfocado tanto al público general como a las familias y, en concreto, la parte que nosotros llevamos a cabo, uno de los talleres, que es ese mural colectivo, dentro de esa oferta didáctica que complementa todo lo que es la maravillosa oferta musical que va a estar durante toda la jornada, que va a acompañar como una jornada donde la cultura y la parte lúdica van a fusionarse y también esa parte didáctica en la que entramos nosotros con los talleres. Va a haber otros talleres de otros compañeros que va a haber desde espartería tradicional, van a haber estampación en ropa y customización de ropa en tejido. Va a haber también otro taller de experimentos que van a jugar con la ciencia un poco para mostrar esa parte más divertida y más lúdica de la ciencia dentro de un evento como este. Y nosotros, en concreto, llevamos un mural colectivo, un taller que es un mural colectivo, en el que hemos transformado una imagen representativa del municipio, representativa del rincón, que todos tenemos en el imaginario colectivo y cuando la veamos la vamos a identificar rápidamente, pero a través de diferentes procesos digitales la vamos transformando hasta una técnica que es el arte pixelado, que es llevarla como a pequeños cubos que van formando entre todos con colores planos esa imagen y que vamos a formar entre todos. Por eso es colectivo, porque en un principio vamos a tener una lona con unos números que van a corresponder a esos colores planos de los que hemos hablado y en la que todo el que quiera participar va a poder ubicar esos colores dentro de la lona, tal y como se indicará cuando estemos allí, y entre todos formar esa imagen y dar construcción a lo que es esa imagen del rincón de la Victoria y crear, de alguna manera, ese mural colectivo que sea un proceso y un producto de todos los que pasemos por esta actividad. De alguna manera, generar la participación activa, tanto no solo como espectadores, sino también como creadores de una imagen o de un proceso de una obra creativa, como es este caso, este mural. Y nada, simplemente como decía Francisco, animaros a todos a que os lo apuntéis en la agenda, que vengáis, porque va a ser una jornada muy completa y en la que no va a haber ni un momento para aburrirse, porque aparte de toda la oferta musical, además, el partido de fútbol, van a estar los talleres, va a estar el mercado y no vais a tener un minuto para aburriros. Y os recomendamos que os paséis por el Vilas del Rincón de la Victoria. Hola, buenas, me llamo Laura Río. No me voy a repetir con mi compañera, doy las gracias, obviamente, por la oportunidad de participar. Yo ya hace tiempo que participo con la térmica y estar el día 15 en el rincón de la Victoria es bastante importante para todos los artesanos que participamos. Hemos participado en otros eventos, pero abrirnos fuera del edificio de la térmica a diferentes pueblos nos permite darnos visibilidad con cada una de nuestras diferentes técnicas. Tenemos diferentes compañeros, unos que se dedican a la artesanía en cobre, en bronce, gente que trabaja la cerámica, gente que trabaja la gráfica publicitaria, la serigrafía. Y entonces, para nosotros los artesanos es importante darnos visibilidad, no solo en Málaga capital, sino fuera, porque nos permite que la gente conozca otra línea de artesanía más creativa, diferente, que no se pueden encontrar en los comercios, que no se pueden encontrar en las tiendas. Así que, bueno, estaremos allí los compañeros presentando cada uno en su línea. Habrá gente que venda ropa de segunda mano, gente que haga temas con esparto, gente que venda plantaciones y eso. Dar nuevamente las gracias por participar en un evento como este, porque nos da visibilidad y nos permite llegar a gente que, de otra manera, no llegaríamos. Venga, gracias. Bueno, nada, muy brevemente, muchas gracias a todos. Gracias al alcalde, a Laura, María, especialmente también a Maripaz, que está por ahí también sufriendo la logística de la salida de la térmica fuera del edificio. Y, simplemente, como comentaba el alcalde, como comentaban anteriormente, la vocación fundamental de la térmica con este proyecto es salir a la provincia, que lo que realizamos en la térmica pueda viajar también a distintos puntos de la provincia de Málaga, en este caso, Rincón de la Victoria, el día 15, con una oferta musical liderada, en este caso, por Salida Morente, también por Chispazo. En cada sitio donde vamos con el village intentamos también ser sensibles a los municipios donde acudimos. Así, por ejemplo, en la parte musical vamos a tener también a Otto, que es un DJ que suele trabajar en el entorno de Rincón de la Victoria y la Axarquía, que se va a encargar de abrir la programación musical, en este caso, a partir de las seis de la tarde. Artesanos locales, creadores locales, junto con la comunidad creativa, que suele formar parte de la propuesta de la térmica. Así que, sin más, invitaros también, por parte de todo el equipo de la térmica, que el próximo día 15 nos veamos desde las cinco hasta las una de la tarde en los jardines de Huerta Julián, de Rincón de la Victoria. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta para alguno de nosotros.